Hola Jorge Silvestrina, aquí vamos a hablar de un pequeño truquito que tenemos en el nuevo OS X Mavericks que nos deja utilizar cualquier shortcut que tengamos en nuestra computadora o en nuestros devices de iOS ya sea tu iPhone, ya sea tu iPad, cualquiera que tengas. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Mira, tenemos que ir a nuestro System Preferences iCloud y vamos a asegurarnos que tienes documentos y data encendido. O sea, lo tienes hecho clic allí y está de esta manera azulito. Una vez tenemos eso, vámonos entonces al teclado y vamos a ir a donde tenemos los textos. Tenemos Correct Spelling Automatically encendido y aquí adentro vamos a poder poner cualquier shortcut que queramos. Para hacerlo, vamos a apretar la tecla de más y digamos que quiero poner JS en mayúscula y el shortcut, me moví con el tab y el shortcut quiero que escriba mi nombre. Ok, vamos a escribir uno más. Digamos que quiero hacer TW que para mí es Dwayne Wade o D-Wade como lo conocemos acá. Digamos que hago uno más. Otro jugador. LBJ LeBron James Ok, digamos que tengo esos tres. Perfecto. Ahora simplemente quiero que escribamos. Y viste como automáticamente igual como nos salen los iOS Devices va a salir aquí. Digamos que hago DW y aquí tengo Dway. LBJ y tengo LeBron James. Quiero que veas cómo funciona en nuestro iPhone. Mira, aquí estamos en el iPhone y quiero que veas. Si voy a escribir un texto y aprieto digamos LBJ me sale lo que habíamos hablado. El shortcut. Digamos que aprieto DW y digamos que aprieto JS y ahí tenemos todos los shortcuts que hicimos. Así que esa es la manera en la que puedes poner estos shortcuts a funcionar en tu Mavericks y en tu iOS Devices. Ya sabes que te comunicas conmigo de tres maneras me arroba jorgesilvestrini.com te comunicas a través del Twitter arroba jsilvestrini y te comunicas por Google Plus plus jorgesilvestrini para cualquier pregunta, comentario o si tienes algún tip que quieres que lo pongamos aquí en el website me deja saber y así lo hacemos. Nos vemos pronto. Chao. Suénalo 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 Suénalo